ya estamos en vivo sí señor buenas noches a todos, gracias por acompañarnos una noche más yo voy desde otro lugar por aquí con un buen paisaje atrás por variar nada, gracias a todos los que se están conectando en Facebook, estamos esperando que se conecten también se me cayó el wifi no, ya funcionó y nada, pues agradecerles por acompañarnos como siempre cada uno de estos en vivo acá hoy tenemos la continuación la parte 2 de lo de tijeras la noche de hoy Víctor, se están recortando un poquito yo creo su su internet bueno, buenas noches a todos, ¿cómo están? vayan comentando por favor, ¿dónde están? queremos ir viéndolos queremos ir sabiendo dónde están por ahí está Roger Classic Barber Shop ¿cómo va todo? y vamos a hacer la segunda sesión de tijera información sobre la tijera entonces espero que que estén ahí conectados súper enchufados para que compartamos mucha información hoy cuéntenme en qué país están en qué ciudad si me están escuchando bien Víctor, ¿cómo está de viaje? pues anda por ahí con creo que con Wi-Fi vamos a ver si lo recuperamos rápido creo que ya estamos en Instagram también entonces nada ahí ya vamos a irle dando inicio al tema ¿cómo van todos? cuéntenme si están trabajando hoy por ahí gente de New Jersey veo cuéntenme si vieron la primer clase si esta es la primera vez que entran a Barber Master o si no han insistido a la clase de tijera creo que Víctor por ahí está volviendo vamos a ver si nos funciona con Víctor el día de hoy porque como digo está está de viaje y anda por ahí en un hotel con con el Wi-Fi que es malito entonces está con con su teléfono móvil transmitiendo por ahí hay gente de Bucaramanga desde Zipaquirá dice por acá Soacha en fin personas de muchas partes cuéntenme los que los que estuvieron la clase pasada si les gustó si están preparados hoy para todo lo que vamos a compartir vamos a ver si podemos aquí enlazar con Víctor nuevamente la clase pasada en mi opinión fue muy productiva fue muy informativa a las personas que estuvieron les gustó bastante por ahí hubo un ganador de un curso que regalamos hay personas que aquí dicen que es la primera vez entonces los invito a que los invito a que las personas que estén de primera vez pues vean la primera parte una vez terminemos esta clase muy interesante estuvo Víctor tiene problemas veo yo entonces la idea es pues dar inicio de una vez para ganar tiempo mientras a lo mejor vamos cuadrando la conexión con él ahí vamos a ver el circulito de Víctor por un rato Aruba veo por acá gente de todos lados Estados Unidos dice la gente que es su Puerto Rico que es muy interesante la clase la clase pasada entonces vamos vamos a recordar dónde quedamos la clase pasada si recuerdan quedamos aquí en tipos de hoja y tipos de filo para que lo recuerden entonces nada pues el punto es iniciar desde acá hablaba hablaba hace ocho días si no estoy mal fue la clase exactamente hablaba hace ocho días que en la marca Jaguar hay algo bien interesante y es que las la marca explica teóricamente sus tijeras no sólo como el tipo de hoja que es lo que regularmente hacen la mayoría de marcas o desde su tipo de filo sino que nos divide esa teoría nos divide esa teoría en las dos es decir nos habla del tipo de hoja y nos habla del tipo de filo entonces hoy vamos a ver un poco sobre eso obviamente pues no podemos ver toda la información que esto abarca pues porque es demasiada información como ya les he dicho todo esto está súper amplificado súper detallado en nuestro curso de experto en tijeras quienes lo quieran hacer bienvenidos entonces nada hoy vamos a ver información bien interesante pero obviamente hay mucho más entonces vamos a darle inicio aquí al tema entonces tenemos acá por ahí está Víctor va a ver si lo logro si lo logro enchufar acá Víctor ¿cómo va hermano? nada el wifi me está molestando mucho y el internet es Cristian pues va a ponerle con los del teléfono mejor gracias estoy con él lo puse los datos a ver si me funciona pero hasta estaba molestando mucho cuando puede hablar pues se habla un ratito y le acompaño lo que más pueda a Cristian vale pues por acá hay gente de todo lado Venezuela Chile Colombia Estados Unidos Puerto Rico mejor dicho de todo lado entonces chévere por ese lado estaba explicando Víctor lo ubico un poquito estaba explicando aquí que Jaguar divide su teoría en el tipo de hoja y el tipo de filo que es algo que normalmente no hacen todas las marcas entonces voy a empezar ya a hablar sobre ese tema usted me imagino que no se llevó tijeras por allá ni nada por el estilo ¿cierto? para yo estar aquí preparado y sacar todo no ok le toca a usted le toca a usted bueno pues entonces vamos a darle inicio aquí al tema como pueden ver aquí en la presentación vemos que dentro de la marca tenemos lo que es hoja convexa hoja semi convexa y hoja clásica entonces posiblemente los que hayan estudiado de tijeras que yo creo que Víctor le tocó también esa teoría a mí también me tocó nos hablaban del filonavaja o filo espada filo dulce ¿cierto? y el filo y el filo microdentado esa es la teoría que normalmente se da yo le voy a confesar algo Víctor y es más usted lo sabe porque lo hemos hablado yo siempre me confundía por más que lo estudiaba y daba clases yo nunca me acordaba cuál era el filo dulce o cuál era el filonavaja y siempre me enredaba y cada que iba a dar una clase de tijeras me pasaba eso ¿a usted le pasaba también ese detalle? y si los que están ahí conectados lo han oído y se confunden todavía nos pueden escribir por ahí ¿le ha pasado? claro y creo que eso nos pasa a todos porque cada persona o en cada país también le llaman diferente a una hoja o la hoja lisa filo dulce filo de navaja pero entonces hay tres filos hay cuatro filos la microdentada creo que es la única con la que uno no se equivocaba a menos de que le dijeran era una tijera de precisión porque la microdentada nos llamaban una hoja de precisión entonces eso siempre ha sido muy complejo a la hora de entender las tijeras sí eso era como hay personas en las clases cuando explicamos hay personas que se confunden con horizontal y vertical cierto cóncavo convexo pues a mí me pasaba eso con el tema de las tijeras siempre se me enredaba la idea el concepto y les puedo decir a todos que yo vine a entender esto y a poderlo separar con lo que están viendo acá con la presentación la forma como Jaguar nos lo explica y es más sencillo desde mi punto de vista ya ustedes opinarán como les parece entonces vamos a hablar de las hojas en la marca vamos a encontrar tres diseños de hoja en las tijeras cuando hablamos de hoja voy a tomar aquí la tijera para que vean cuando hablamos de hojas no sé si puedan ver bien cuando hablamos de hoja pues básicamente hablamos de esta parte obviamente la hoja móvil y la hoja fija bien eso es lo que estamos hablando ahora vamos a hablar del filo entonces la marca nos dice tenemos hojas convexas tenemos hojas semi convexas y tenemos hojas clásicas bien entonces que diferencia esas tres hojas entonces como pueden ver aquí no hay cortes en el diseño es un digamos que es un pulimiento de inicio a fin completamente parejo sin ningún corte y si notan en Jaguar las hojas convexas solo están en la línea negra y en la línea dorada es decir cuatro y cinco estrellas es decir las más caritas para que lo tenga presente las más caras las más costosas en las en las líneas silver o plateadas o tres estrellas tenemos lo que es semi convexa y que lo diferencia que tiene un pequeño quiebre tiene una digamos una una pequeña diferencia entre el inicio y el final de la hoja como pueden observar aquí y ya la hoja clásica tiene un quiebre mucho más notorio más angulado más digamos más tosco podríamos decirlo entonces Víctor ha experimentado con estas tres no ha tenido la oportunidad de experimentar con estas tres hemos tenido la oportunidad de cortar con las todas las líneas de Jaguar ¿qué le puede decir a la gente solo con este detalle de la hoja? Bueno que deben tener en cuenta siempre cuando compremos una tijera entender para qué la vamos a usar si si compramos por ejemplo una una tijera con una hoja semi-convexa es la tijera con la que podemos realizar todos los tipos de técnicas que ustedes se puedan imaginar y todo lo que han visto de pronto en las redes sociales si ya pasamos a una hoja semi-convexa ya nos limita ciertos tipos de técnicas que vayamos a realizar debido a que nos genera una resistencia y nos puede llegar a dañar también el cabello y lo mismo cuando pasamos a una hoja clásica la hoja clásica pues ha sido la más utilizada en el tiempo en el tiempo de todo lo que es el arte de cortar cabello pues es una tijera que nos queda muchas más limitantes no por esto no vamos a hacer no vamos a realizar buenos cortes obviamente pero sí no podemos hacer ciertos cortes ciertas técnicas de que podemos realizar al cabello bueno Víctor un detalle importante que hay que aclararle a veces a las personas estamos hablando de teoría Jaguar nosotros desde que tuvimos acceso a estas explicaciones incluso amplificadas damos muchas ideas de lo que ellos nos transportaron a nivel de información porque fue una charla como de una hora y media recuerdo yo si se acuerda cuando la hicimos esta charla que fue algo incluso muy muy entretenido entonces más que algo muy entretenido entonces fue como una hora y media realmente y ya después nos tocó dedicarnos a analizar más de 200 tijeras y a clasificar información y bueno todo el trabajo que se hizo muy fuerte yo creo que más de un mes para terminar sacando el taller entonces algo que la gente debe tener presente Víctor que creo que lo hemos hablado es Jaguar lo hace de esta manera no todo el mundo lo hace de esta manera nos gusta de esa manera de explicarlo nos identificamos nos parece muy sencillo muy aplicable para enseñar y obviamente aquí tenemos precios de 400 dólares para arriba pero encontramos tijeras chinas de 10 dólares 5 dólares 20 dólares que tienen este filo o sea lo tienen y lo que hablamos los que dieron la clase pasada que va a pasar si puede venir diseñada convexa como la ven acá pero lo que va a fallar es el acero el filo en el mediano en el largo plazo obviamente no hay que aclarar eso para que la gente lo tenga súper claro porque hay unos que dirán no pero yo tengo una tijera con este tipo de hoja y me costó nada más 30 dólares ¿cierto? entonces para qué voy a comprar una de 400 pero tener eso presente que no solo es el filo o la hoja sino también el acero y todo lo que hablamos en la clase pasada vuelvo y repito los que no hayan visto la parte 1 después de ver esta clase pueden ir a verla que ahí está disponible decidimos dejarla entonces me parece importante aclarar eso ¿no Víctor? sí sí porque hoy en día encontramos creo que el 80 el 80 90% de las réplicas que hay en el mercado han sido copias de de Jaguar y eso eso es lo que nos lleva pues a comprar tijeras con lo que hablabas la clase pasada el Rogue los tipos de acero las aliaciones que nos dan una muy buena calidad a la hora del corte tenemos una tijera buena por 30 días y a veces menos excelente entonces el tema aquí para terminar este tema de las hojas y empezar de pronto a hablar un poquito de filos es que nos alcance a hablar de alcancemos a hablar de varias cosas en la hoja clásica tenemos la línea blanca y la línea pre-style una y dos estrellas obviamente las más económicas no sé si recuerdas Víctor en la no sé si recuerdas Víctor en la charla que tuvimos que por ejemplo dos cosas muy muy brutales que nos dijeron ese día fueron lo de los tornillos de la tijera recuerdas y lo de y lo de la y lo de las microdentadas también entonces nos decía la persona ustedes en Jaguar no van a encontrar nunca una tijera de tornillo así súper grande de esos de rosca porque son malísimos generalmente a menos que lo haga una tijera misutani por ejemplo y te acuerdas lo de las microdentadas que casi nos pega el tipo ese día que nos dijo que creo que tú yo le preguntó no me acuerdo quién de los dos le preguntó y en una en una gama alta en una gama alta hay hay filo microdentado porque no hay filo microdentado en una gold line en una black line y el tipo casi nos pega y nos dijo porque no hace falta porque están tan bien hechas que sería un pecado mortal tener un filo microdentado en una tijera de 500 600 dólares ¿no? ¿te acuerdas? Sí, claro fue bien gracioso mi internet está fallando mucho Cris bueno yo lo digo bien díganos la gente porfa si están escuchando bien a Víctor porfa porque yo lo digo bien infórmenos ustedes que están al otro lado por ahí está saludando un gran amigo Oscar ¿cómo estás? hace tiempo no nos vemos ¿cómo va todo? ¿estás en Cali? qué chévere verte por acá entonces un detalle ahora vamos a hablar de los filos ¿bien? vamos a hablar de los filos y dentro de la marca encontramos filos lisos y filos dentados y dentro de los dentados solamente está el microdentado pero entonces dentro del filo liso voy a volver un momento atrás voy a volver un momento atrás dentro del filo liso lo encontramos en cualquiera de estas hojas muy importante que entiendan esto dentro de cualquiera de estos tres tipos de hoja convexa semi-convexa y clásica podemos encontrar los filos lisos que quede muy claro eso entonces ahí tenemos por ejemplo tenemos acá en línea dorada y línea negra el filo que llaman ellos integrado el filo integrado ¿qué quiere decir? que como la misma hoja es convexa no hay ni un solo corte es decir el filo está completamente integrado el filo está completamente integrado a la hoja de la tijera ¿qué nos va a otorgar eso? ¿qué nos va a otorgar eso a nivel de Víctor ¿cómo vas? ¿se oyes? la gente dice que te escucha bien por acá nada viejo tratando de solucionarlo pero no pero la gente dice que te oye bien entonces pero no estoy hablando ya de los filos Víctor diciendo que el filo integrado es que no hay corte entre la hoja y el filo ¿y qué nos va a entregar eso? obviamente suavidad total en el corte permitir que tengamos técnicas deslizantes técnicas de retroceso en corte técnicas de filtrado de canalizado ¿de cuántas técnicas podemos hablarle a la gente en un curso avanzado del salón virtual Víctor? ¿de corte solo con tijera? Cristian discúlpame pero es que yo te escucho entrecortado porque mi internet está muy bueno hermano ah bueno entonces ¿quiere mejorarlo pero no me funciona de ninguna manera? si quiere cuando pueda hable ¿listo? me interrumpa si quiere sigue explicando yo voy a tratar de solucionar a ver si va a hacer algo y ya hablamos ¿sí? hágale pues sí listo bueno entonces como decía nos va a permitir realizar muchas técnicas de corte nosotros en talleres avanzados de corte tijera podemos hablar de más de 10 técnicas de corte solo con tijera los que han estado en el en el más barbería presencial han aprendido entre 6 y 10 técnicas con navaja por ejemplo entonces para poder hacer con total tranquilidad total seguridad para la fibra capilar una técnica una técnica de corte avanzada necesitamos una tijera de gama alta primero y que tenga una hoja convexa con filo integrado y es una tijera muy económica y ya el filo está un poco desgastado obviamente vamos a maltratar al cliente entonces ustedes deben aprender a sentir cómo fluye su tijera con el cabello para entender si esa tijera realmente todavía se puede usar en técnicas avanzadas cuando tengan el placer de trabajar con una tijera gama alta si es de Yagora o cualquier marca se van a dar cuenta por qué vale lo que vale por qué podemos hacer cualquier técnica por qué no vamos a tener ningún problema a nivel de realizar estas técnicas entonces esa es la gran ventaja de los filos integrados con hojas convexas entonces las hojas semi convexas vienen con el filo semi integrado como pueden ver acá si alcanzan a notar tiene un pequeño ángulo tiene un pequeño corte la hoja y el filo ya no está totalmente integrado sino como se refiere aquí semi integrado entonces aquí ya tenemos una limitante de ciertas técnicas a aplicar entonces si a lo mejor con la anterior con el filo integrado podríamos hacer 5, 10, 15, 20 técnicas con tijera ya con el filo semi integrado nos vamos limitando ya vamos sintiendo que la tijera no fluye igual que la tijera no se siente igual de suave respecto al respecto al al cabello cuando queremos aplicar ciertas técnicas algo importante que ocurre con jaguar es lo siguiente que quiero que entiendan es que en la marca por lo menos que así no funciona en todas en la marca por lo menos tenemos algo y es que cada uno de estos filos con su hoja tienen una angulación es decir la hoja es más ancha o más ajustada dependiendo el tipo de hoja y filo entonces en la marca estas estas tijeras tienen un ángulo aproximadamente de 35 grados si es un ángulo bien ajustado por eso el corte es tan preciso por eso el corte es tan tan afinado ya cuando pasamos a hablar de estas hablamos de un ángulo de 50 grados aproximadamente vuelvo y repito el ancho de esa hoja es el ángulo que eso cuando si en algún momento hablamos de máquinas pues vamos a hablarlo también el tema de ángulos y ya cuando hablamos del tema de de las de las filos ángulo plano que ya vamos a hablar es un ángulo aproximadamente de 60 grados es decir es un ángulo mucho más ancho entonces miren que todo esto va a terminar influyendo en qué técnicas podemos hacer qué técnicas no podemos hacer aquí si ustedes van notando tenemos ya white line y pre-style es decir una y dos estrellas el ángulo el filo ángulo plano ¿qué ocurre? que aquí encontramos ya versiones de tijeras microdentadas bastante realmente son poquitas las tijeras que son filo liso de ángulo plano entonces nos limita porque ya porque ya el ángulo no permite un corte tan preciso tan perfecto tan suave ya nos limita a una o dos técnicas si acaso de corte con tijera y aparte la mayoría de estas tijeras yo diría que el 80% de las tijeras que hayan por lo menos en esta línea todas son microdentadas y aquí hay alguna que otra liso pero son pocas realmente para que lo tengan muy muy presente entonces espero que les esté gustando díganme si les está gustando la información si les está interesando para proseguir si están entendiendo la mecánica de lo que estamos haciendo Víctor ¿cómo estás escuchando en este momento? bien en este momento estoy escuchando bien entonces ojo acá no sé si tengas algo que comentar aprovechamos que estás oyendo bien pero lo que pasa es que como no escuché todo lo que estaba hablando anterior sobre los filos entonces si quieres continúa y yo ya como que me actualizo y lo apoyo creo que en este que va a hablar entonces yo voy a hacer una solicitud a gerencia y es que hoy no le van a pagar a Víctor porque es muy difícil uno acaba trabajando solo y él ahí viendo complicado el dueño del salón virtual me va a pasar un memorando yo creo por no tener buen wifi presidente del salón virtual lo vas pero mejor dicho a poner a mejor dicho bueno entonces bueno vamos aquí miren les voy a aclarar algo bien importante les voy a mostrar les quise mostrar este esta presentación esta diapositiva específicamente porque si en algún momento hacen el curso online desperto en tijeras van a tener fotografías así súper detalladas como esta gráficos súper detallados que les van a dar a entender mucho más todo lo que estamos diciendo van a entender por qué su tijera funciona de una manera funciona de otra en fin es bien importante aquí no les podemos explicar todo porque estaríamos muchas horas hablando de tijeras pero es bien importante algo que les quiero también decir es que todos nuestros cursos todos nuestros cursos les van a prometer algo siempre y es la mejor calidad posible a nivel educativo pero ninguno de nuestros cursos jamás les vamos a decir a ustedes que son cursos el curso definitivo jamás lo vamos a hacer el curso que tú lo haces y no necesitas más en tu vida no todos nuestros cursos los van a retar a pensar más los van a los van a dejar wow me encantó pero te quedé con hambre de aprender mucho más siempre lo vamos a hacer así porque nuestro propósito aquí no es decir lo sabemos todo les damos toda la información y ya no vuelva a pensar y no vuelva no todo lo contrario mire lo que le estamos mostrando analícelo y que salgan del curso quiero más quiero más quiero más nunca ni con nosotros ni con nadie crean que hay un curso definitivo ni presencial ni virtual ni un curso que porque dure seis meses una semana encerrado ningún curso es definitivo absolutamente todo lo que ustedes hagan en la vida si es bueno y nosotros trabajamos para que nuestros cursos lo sean es para que queden con hambre entonces ¿por qué les digo todo esto? porque van a encontrar gráficos como estos ¿sí? que ya uno ve una foto súper grande de cualquiera de los filos aquí tenemos entonces vamos a hablar ya no de filos lisos sino de filo dentado en este caso el micro dentado y ahí vemos clarísimamente lo que es todos tenemos nuestras tijeras micro dentadas con las que empezamos obviamente este filo es un filo de precisión en Jaguar están las gamas más bajas porque es buena para porque es bueno este filo para empezar porque este filo no no deja que el cabello se mueva ¿sí? porque estos dientecitos que ven atrapan el pelo atrapan el pelo digamos dentro de estas ranuras que vemos acá el filo dura bastante ¿cómo? si quieres le ayuda yo un poquito a hablar dale es muy importante siempre esta es una tijera para principiantes no es una tijera para ya personas que lleven dos o tres años cortando eso es muy importante porque es micro dentada y es lo que estaba hablando en este momento Christian porque resulta que nosotros estamos aprendiendo a cortar cabello nosotros tomamos la tijera y no la cerramos en un solo en un solo movimiento sino la vamos cerrando despacito 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 porque nos da miedo cortar o nos da miedo cortarnos los dedos entonces lo que hicieron los fabricantes fue crear una tijera con micro sierra o micro dientes para que no se deslizara el pelo pero cuando compramos una tijera de filo integrado o una tijera sin micro dentado vamos a hacer ese mismo movimiento tan despacio y vamos a encontrar que el caballo se va a salir se va a montar la tijera nos va a cortar porque ya necesitan de un golpe en seco es por eso que estas tijeras fueron llamadas tijeras de precisión fueron llamadas las mejores tijeras que podemos tener y con las que deberíamos cortar toda la vida pero no entendimos ese espacio de que en realidad es una tijera para aprender a cortar cabello que esa es la función del micro dentado en realidad y que maltratan mucho el cabello no Víctor o sea el maltrato así como se llama micro dentada también hay un micro maltrato a la fibra capilar que dejan muchas fibras muchas puntas abiertas y a largo plazo sobre todo el hombre digamos somos más tranquilos en eso por eso se usan tanto en barbería y gustan tanto en barbería porque el hombre no se fija tanto en ese maltrato muchas veces pero en la mujer si se utilizamos en mujer tijera micro dentada es trágico para el cabello de la mujer en las próximas semanas después de hacer el corte Víctor si vio el comentario que tuvimos de Nelson mire me pasó esta semana justo esta semana en clase me pasó con las chicas que estaban en clase de corte y entonces me dicen una de ellas no pero profe es que usted venga usted si esas tijeras son muy buenas pero yo cuando me voy a comprar unas tijeras de millón doscientos mil millón quinientos mil pesos me decía yo sé que algún día me las podré comprar pero lo veo muy lejano dígame yo que me puedo comprar de menos de cien mil pesos estoy hablando de veinte treinta dólares versus tijeras de seiscientos dólares y Nelson acaba de decir algo muy importante bueno que está muy buena la explicación pero yo que estoy empezando y no cuento con el dinero para adquirir una tijera gama alta cuál es una buena opción que pueda suplir las necesidades y le voy a responder a Nelson lo que le respondí a mi alumna que ella me dijo recomiéndeme una tijera recomiéndeme una tijera más barata yo le decía mire ¿qué le puedo decir yo? yo ya tengo un problema me acostumbré digamos a Jaguar y a tijeras gama media gama alta y yo ojalá nunca me toque volver a las otras ¿cierto? porque cuando no cuando uno puede tener esa experiencia se malacostumbra pero ¿qué les puedo decir yo? no sufran no se estresen debemos trabajar con lo que nuestro presupuesto nos permita ¿bien? marcas no les puedo decir aquí en Colombia digamos micro dentadas barrilito podrían comprar a menos que están muchos más países barrilitos hay unos barrilitos de 70 mil 80 mil que son buenas son micro dentadas deben van a tener que empezar muy seguramente con el tema de chinas tijeras chinas o paquistaníes asuman que hay que estarlas cambiando lo que si no pueden hacer es que su tijera ya no tenga filo y sigan forzando la tijera sigan forzando la tijera pues porque se van a enfermar de su mano también haciendo esfuerzo que no es óptimo ¿cierto? entonces yo le decía eso mira relájate estás empezando cómprate la tijera que tú puedas con tu presupuesto apréndela a disfrutar aprende a cortar primero ¿sí? porque es que a veces nos queremos preocupar por tener una tijera de 500 dólares y todas no sabemos cortar entonces la dejamos caer y que sí y que pasa porque estamos apenas aprendiendo o hacemos lo que no debemos y dañamos una tijera súper costosa entonces no se estresen no se estresen por ese tema usen lo que tengan a su mano en este momento pero ojalá tengan la visión ojalá tengan digamos la ambición de que a través de su trabajo de su éxito profesional puedan comprarse una muy buena tijera en un año en dos años en tres años no sé qué piensa Víctor de eso qué le puede decir a Nelson que yo sé que es la duda de mucha gente pues yo lo que sí puedo decirles en este momento es que hay tijeras gama baja también de buenas marcas no sé si hagámosle la cuña Cricket Cricket tiene también tijeras más o menos de 30 dólares microventadas Olivia Garden en cada país siempre vamos a encontrar muchas tijeras Olivia Garden también es una tijera económica entonces Cascay también hay muchas hay muchas marcas entonces nosotros pues porque nos tenemos este como esta alianza con Jaguar pues hablamos de Jaguar porque nos permite pues bastamente hablar de todas las tijeras pero no no se no se limiten a eso qué les puedo decir así como ahorramos para tener un celular de uno o dos millones de pesos pues podemos ahorrar de la misma manera para comprar una tijera porque la tijera es la que les va a producir el dinero para comprarse otro celular para comprarse muchas cosas lo que hablaba Cristian hace un momento es importante uno piensa que uno no hace fuerza que uno no se lastima la mano que uno no se está maltratando físicamente y yo les puedo dar la veracidad que sí yo tengo amigos y amigas que llevan 30, 40 años cortando cabello y les tocó dejar de cortar cabello ¿por qué? porque ya de tanto hacer el mismo movimiento de tanto estar cortando y uno utilizar a veces una tijera se lastimaron la mano y ahora solo hacen color o se dedican a maquillar pero no pueden no pueden cortar así que es muy muy importante tomar en cuenta de siempre tratar de invertir en la herramienta la herramienta es muy importante para nuestro nuestro trabajo y el que quiere puede por ahí estaba saludando Juan Pablo Cardoso si no me falla la memoria estuvo con nosotros en un máster en barbería creo que en Bogotá dice que compró una press style con filo liso no sé si nos puedes decir Juan Pablo me imagino que fue el kit fue de pronto el kit y venía con un formato de filo liso en press style por favor nos confirmas ahí me disculpa si creo que ahorita dije que todas eran microventadas pero pues como son como 300 tijeras pues seguramente a veces algo se confunde uno ahí entonces mire Víctor yo no sé si le contesta historia a usted creo que sí Carlos el que estuvo en un live hace como 20 días con nosotros que estuvimos con los 4 chicos de acá de Pereira Carlos y pues no sé si estará viendo esto lo va a ver y me corrige si cuento mal la historia pero hasta donde tengo entendido Carlos Álvarez tenía una moto muy bonita de una gama interesante y el tipo vio la clase de tijeras y el máster en barbería y todo el tema y se montó en su película de la tijera y quiero tener una super tijera y el tipo fue y se vendió su moto ¿sí? se vendió la moto que era de una gama más alta se compró una moto un poco más sencilla y le metió 400, 500 dólares a una tijera ¿sí? y el mensaje de él fue con esta tijera a lo mejor me compro una moto mejor que la anterior o hasta un carro no sé lo que sea pero esa tijera me va a dar para comprar para ganar más dinero entonces ¿qué ocurre? es eso no le estoy diciendo que venga en su moto venga en su casa venga en su televisor no pero cuando una persona quiere busca los medios ¿cierto? y la tijera me acuerdo yo que era hermosa o sea la locura la tijera muy bonita muy buena creo que era una gold line entonces es eso ¿no? creo que era la línea japonesa ¿no fue el que compró ella? no recuerdo la referencia pero una tijera brutal ¿sí? una tijera que y ahí la debe tener todavía hasta donde yo sé la tiene que tener todavía pero es eso es un tema también de mentalidad por ahí dice Juan Pablo que era una tijera sola entonces bueno mirar que referencia es la que dice Juan Pablo entonces ahí está el mensaje ¿no? microentada es la tijera con la que empezamos hay muchas marcas no se frustren es un tema de visión de pensar que en uno en dos en tres años lo puedo tener y si ustedes son exitosos y son buenos la barbería la peluquería les da para tener una tijera gama alta eso tiene que estar muy 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 claro bueno aquí llegamos a un punto y es las seguimos en filos dentados entonces tenemos el anterior era microentado y estos ya son dentados y aquí tenemos dos opciones tijeras de entre sacar por acá yo tengo una la tengo acá ¿sí? una tijera de entre sacar entonces ¿qué caracteriza una tijera de entre sacar? que tiene estos los dientes en ambos filos y la tijera de esculpir es una tijera pues que tiene los dientes especiales en un solo filo habrá quien lo sepa habrá quien no lo sepa la de entre sacar es solo para entre sacar como nos lo dice y la de y la de esculpir sirve para entre sacar es decir retirar volumen y también para esculpir el cabello obviamente dependiendo de la gama Víctor un detalle acá que mucha gente no sabe esta esta bobadita que vemos acá estos dientes aquí que se llama prisma entonces esto es una patente de jaguar y hoy en día la vemos en todas las tijeras chinas y de todas las marcas pero realmente fue una patente de jaguar que simplemente buscaba pues dar textura dar un poco de digamos de sensación en el cabello diferente a digamos esta que vemos acá que es un es unos dientes completamente rectangulares ¿no? no sé si hay algo para comentar ¿qué opinan de esas tijeras? cuéntenos a mí no me gusta yo le digo a todo el mundo que a mí generalmente no me gustan esas tijeras y no las uso mucho pero hay gente que sí las quiere bastante pero mire hay personas con mucho talento y han aprendido a desarrollar mucho sobre todo las tijeras de esculpir muy pocos utilizan casi la tijera de entrezacar le tienen hasta miedo a esa pero es una herramienta excelente cuando tenemos demasiada masa acumulada sobre una línea para retirar masa es espectacular eso es lo que debemos tomar en cuenta pero ya cuando vamos a esculpir por ejemplo alguien que lo utiliza mucho es Evoelía Evoelía se utiliza la tijera entrezacar pero la tijera de esculpir para generar esa sombra o esa transición entre la parte alta y la parte media entonces es una excelente herramienta pero así como a usted no le gusta a mí tampoco yo no la utilizo no soy amante de este tipo de tijera porque con las tijeras de gama alta o gama media podemos generar un contraste muy similar a este tipo de tijera pero obviamente es una herramienta muy importante sí es un tema de gusto no es que sean buenas o malas yo sé que hay mucha gente que las ama las utiliza todos los días gente muy famosa las usa obviamente es más un tema de gustos personales es simplemente eso algo importante aquí es saberlas usar obviamente aquí también hay gama baja media alta entonces yo soy uno que digo pues irme a gastar 500 dólares en una tijera de esta cuando no la uso tanto yo no lo haría quien la use mucho cierto quien le dé mucho uso claro puede comprarse una gama alta en tijera de esculpir y lo puede hacer y claro que le va a sacar sus frutos es tener eso muy presente algo para pasar de tema aquí hay algo hay algo bien interesante Víctor y es no sé si notan aquí el ángulo el ángulo que forma la tijera al ir cerrando quiero saber si lo alcanzan a notar aquí este este cierre acá como los dientes de un lado y otro se juntan digamos formando un ángulo casi recto digamos quiero saber si lo notan ustedes para explicarles algo bien interesante que tiene la marca jaguar y es algo incluso único en este mundo de las de las tijeras entonces me interesa saber si lo identifican ahí si lo ven comentenos ahí por fan en los en los comentarios si bien viene el gráfico si alcanzan a notar lo que estoy diciendo bueno pues hay algunos están diciendo que sí otros no alcanzan a ver porque de pronto están en Instagram en fin entonces qué pasa con ese detalle entonces ese detalle ocurre lo siguiente jaguar desarrolló algo que llaman ellos prisma plus y son unas tijeras gama alta en esculpir que resulta que tienen unos dientes chiquititos aquí y estos el de la el de la el de la el de la hoja móvil es curva o sea no es así recta y entra como este que entra angulado sino que entra con una leve curva ¿sí? y lo que hace al cerrar la tijera todos los dientes se van integrando de esta manera y lo que permite es reducir al máximo el maltrato del cabello entonces cuando queremos esculpir dar texturas hacer técnicas de filtrado de puntas con estas tijeras dar movimiento al cabello esa simple tecnología esa simple tecnología ayuda al digamos al profesional a lograr mejores resultados entonces miren que hay un mundo por aprender todo tiene una razón de ser como les digo en el taller de expertos maquina van a ver todas las fotos así como estas súper grandes al detalle para que les quede súper claro para que analicen para que saquen sus propias conclusiones dentro de barber master obviamente nos vamos a sentar a analizar a hacer más técnicas este taller de expertos en tijeras va a estar incluido en barber master obviamente y nos vamos a sentar esporádicamente en cada uno de los cursos que hay incluidos en barber master a explicarles la experiencia que podamos tener invitar a otras personas que nos cuenten su experiencia porque esa es la manera de crecer eso va a ser barber master una comunidad donde ustedes van a tener cursos para verlos durante todo el año repetirlos las veces que quieran analizar aprender y encima internamente vamos a estar charlando de tú a tú en sesiones en vivo sesiones de acompañamiento que podamos compartir información esto aquí no se trata de que nosotros no las sepamos todas sino invitar otras personas que ustedes nos cuenten sus experiencias queremos hablar de negocios pero de una forma más profunda queremos hablar de modelos de negocios de tijeras de máquinas de muchas técnicas van a tener ahí ocho técnicas les vamos a poder dar otras ocho a lo mejor explicarles al detalle lo que es el corte de cabello hoy me llamó un gran amigo no sé si nos estará viendo y me hizo una pregunta sobre un proceso de corte me llamó como a las 10 de la mañana entonces yo ya aproveché para descansar y me levanté un poco más tarde de lo común y justo me llamó cuando me estaba medio levantando y me preguntó un tema de cómo hacer un proceso de corte y yo le decía el mensaje resumido era básicamente hey mira la importancia tú sabes todo lo que has aprendido con nosotros y en otros lados pero mira que aún no tiene el tema conceptual súper claro si tú tuvieras claro los 7 puntos de un corte que es una guía fija que es una guía móvil que es elevar a 0 a 45 si tú tuvieras eso súper claro tú analizas lo que vas a hacer y entiendes el resultado final que eso es lo que le falta a la gente eso es lo que queremos hacer con ustedes que lleven los conceptos la teoría a la realidad práctica y no hacernos caso a nosotros sino que les queremos explicar la manera que ustedes entiendan todo para que ustedes empiecen a sacar sus propias conclusiones eso es lo que queremos hacer ¿no Víctor? Pues sí lo que queremos es tratar de transmitir un conocimiento más amplio en este Valver Master donde creemos que muchos se vinculen entre más personas se vinculen pues más información vamos a poder compartir porque vamos a poder vincular a más personas nosotros pues hay cosas que aún no hemos incluido en los cursos que no hemos sacado pero en el Valver Master vamos a incluir mucha de esta información que les va a servir vamos a hacer muchas clases explicativas donde vamos a entender el por qué el cómo el cuándo y el dónde en este Valver Master así que estén muy atentos pues cada vez vamos a ir compartiendo un poco más de información de cómo vincularse del costo y de todo lo que va a tener este este Valver Master bueno por ahí Víctor no sé si vio que Ángela dijo que que va a vender un riñón para comprarse una tijera no lo alcancé pero Ángela siga así eso es motivación mire 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 que interesante esta pregunta que hace Arley Muñoz dice que normalmente cuánto podría tardar en el cambio de tijera micro dentada a una filo liso va a ver si entendí bien la pregunta es decir empiezo con micro dentada y cuánto me tardo en la filo liso le voy a dar mi respuesta y ojalá Víctor le dé otra también mi respuesta sería todo depende obviamente lo que vayas a hacer con la tijera es decir si tú solo sabes hacer una técnica de corte pues te puedes quedar toda la vida con micro dentada si tú solo sabes hacer técnica de corte lineal pues quédate con micro dentada toda tu vida y pues no va a pasar nada pero si tú empiezas a aprender una dos tres cinco ocho diez doce técnicas quieres experimentarlas quieres ponerlas a prueba quieres saber qué pasa qué no pasa pues en ese momento la mejor inversión sería pasarte a filo liso bien eso opino yo si entendí en la pregunta qué le diría Víctor a Arley Muñoz que le puedo decir generalmente en el proceso de aprendizaje cuando estamos trabajando con una tijera o estamos aprendiendo a cortar cabello el proceso de aprendizaje tarda unos tres meses máximo cuatro meses uno cortando cabello con una tijera micro dentada y en ese momento ya aprendes técnica aprendes a manejar el cabello aprendes a ejecutar el movimiento a abrir y cerrar la tijera perfectamente creo que aproximadamente a los tres meses puedes hacer la transición a utilizar una tijera de una gama más alta y obviamente eso te va a llevar pues a aprender más técnicas vas a tener ese deseo de me interesa cómo hacer un slide cómo hacer una técnica de retroceso entonces te va a llevar a ya sea a comprar una tijera de gama media o una tijera de gama alta pero generalmente son aproximadamente unos tres meses mientras uno aprende a ejecutar muy bien la técnica obviamente puedes quedarte con ella el tiempo que quieras si le enseñan correctamente porque podemos estar 20 años y si no le enseñan correctamente pues no hay nada si le enseñan correctamente pueden reducir si porque yo conozco gente con 20 años en la progresión no ahí me oye no ya ya es que le escucho intermitente a ratitos que decía yo que puedes puedes estar una persona en memorando que me van a pasar en el salón virtual va a ser grandísimo por estar de paseo supuestamente iba a trabajar y se fue para pasear entonces que decía yo que conozco gente con 20 años en la profesión y todavía ni siquiera saben tomar bien la tijera entonces esto no es de tiempo sino de dedicación y de querer aprender correctamente ese es el punto bien tener eso presente Víctor vamos a hablar aquí de una teoría universal básica yo admiro mucho ah no dale dale qué pena dale le iba qué pena le iba a decir yo admiro mucho a los barberos y creo que por eso estamos muy enfocados con ellos es ese deseo por perfeccionar cada técnica el deseo de solo manejar la tijera yo pues llevo mucho en el mundo también de la peluquería pero cuando empezó todo esto de la barbería y ver a a todos estos hombres y mujeres queriendo perfeccionar hasta un simple movimiento de guardar la tijera es increíble eso eso admiro mucho de los barberos ese deseo por mejorar cada día y en eso lo que queremos también en el Barber Master llevarlos a que no sean mejores sino que sean mucho más que mejores en todos estos procesos de técnicas qué pena que le interrumpí Víctor regalamos otro experto en tijeras o no usted qué dice a ver si lo perdona el presidente del salón virtual yo creo que sí pero lo paga usted me toca pagarlo a mí yo creo hágale hágale a ver si el presidente no me pega hoy queremos queremos saber si la gente quiere que regalemos otro taller de experto en tijeras comenten ahí si quieren si no quieren el pasado se lo ganó un chico si no me falla la memoria el arroba era el chara ya lo voy a buscar lo publicamos en el instagram en las stories creo que era el chara ya voy a buscar a ver si lo encuentro por acá que es que yo a veces el chara guión bajo bar fue un chico de perú creo que es le dimos el curso entonces coméntenos si quieren que rifemos otra vez un curso de experto en tijeras a ver quién se lo gana ya les vamos a decir las condiciones pero comenten para ver si si quieren o no quieren porque es que imagínense uno acaba queriendo cobrarle a Víctor la aprovecha que está pagando a mí por eso hay que aprovechar a que a que a que Víctor va a pagar entonces bueno vamos a hablar aquí de algo vamos a hablar aquí de algo rápido y es la teoría universal de los tipos de tijera las tijeras se clasifican a nivel universal generalmente según el diseño de sus anillos es decir anillos simétricos anillos asimétricos o anillos ergonómicos puede variar un poco puede variar un poco la teoría en cada marca en cada país pero es una teoría bien universal dentro del taller de experto en tijeras van a ver fotos brutales y gráficos brutales de vistas laterales frontales de cada uno de estos tipos de tijeras y de algunas otras más para que lo tengan presente que dentro hay información mucho más brutal de lo que podamos estar mostrando de acá porque no nos da tiempo de mostrar todo obviamente y hay que respetar que hay personas que compran ese curso también claramente entonces básicamente el tema de los anillos es volvemos a lo mismo los tipos de técnicas que podemos desarrollar las áreas del cabello donde podemos trabajar más o menos cómodamente Víctor entonces cuéntenle un poco a las personas el simple hecho del diseño de la tijera la estructura de los anillos cómo le ayuda o le complica la vida a las personas bueno es importante yo creo que varios de los que nos están observando han pasado también la misma experiencia que yo y es tener casi todas las tijeras desde una simétrica una simétrica y una ergonómica esto nos lleva a que si vamos a trabajar con una tijera la primera tijera que tuvimos creo que mucho fue una tijera simétrica los borbelos eso nos lleva a levantar a veces mucho más el hombro y esto nos puede dañar nuestra salud cuando pasamos a una tijera que es mucho más ergonómica y con unos anillos un poco en diagonal nos permite que se ajusten perfectamente a la mano y muchos tenemos un problema y es que queremos introducir generalmente todo el dedo pulgar sobre el anillo y no es necesario las tijeras vienen diseñadas por ejemplo la que está señalando ahí Christian esta tijera viene con una pequeña curvatura que lo pueden eso lo pueden observar en el experto en tijeras donde hay un plano una fotografía donde podemos analizar esta tijera porque nos ayuda tanto a la hora de cortar porque ya no empezamos a levantar tanto a mover tanto el hombro a levantar tanto el codo a la hora de cortar nos ayuda también a nuestra postura corporal las tijeras a medida de la historia a medida que se van aprendiendo más las empresas de nosotros de lo que nos pasa a nuestro cuerpo pues han venido diseñando tijeras excelentes para que no suframos a la hora de cortar y cambiemos nuestras posiciones por ejemplo lo que estamos dando en este momento Christian ahí creo que él lo puede hacer mejor que una tijera yo no la tengo y es las posiciones que digamos a tener a la hora de cortar cabello en las redes sociales encontramos muchas muchas personas que comparten información sobre las tijeras y adoptan hasta técnicas tomando las manos en esta posición cuando las tijeras no vienen ni siquiera diseñadas para eso entonces es importante que tampoco nos dejemos engañar de mucha desinformación que hay en las redes sociales si empezamos a estudiar un poco más a comprender más a fondo pues las tijeras vamos a entender cuál es que en realidad debemos comprar para que nuestra salud no sea afectada eso es muy importante y pues esto igual lo vamos a ampliar un poco más gráficamente visualmente y obviamente implementándolo en los humanos cuando pues veamos el Barber Master Víctor solo como 6, 8 personas han dicho que quieren el curso entonces pues no sé si lo damos o no lo damos quiero saber si hay más actitud si realmente lo quieren va a ser muy fácil ganárselo entonces aprovechen que Víctor vea como se rasca la cabeza ya porque se le toca pagar aprovechen porque si no lo piden pues entonces el tipo no lo paga sí Víctor el detalle digamos el simple el simple hecho de que una tijera sea ergonómica me permite con total comodidad aplicar técnicas pointing técnicas en cabellos super largos en secciones superiores y la gente a veces no 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 identifica eso y no le gusta cortar con tijera o se sienten extraños o se sienten incómodos porque porque realmente están usando el formato de tijera incorrecto cierto entonces ahí hay mucha información como les digo influye en las técnicas en la comodidad en la salud en todos esos factores para que lo tengan muy muy presente tener eso 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 en mente que obviamente va a influir y dentro del curso hay muchísima más información para terminar acá el tema de 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 jaguar por ejemplo otra de sus patentes miren esta super foto acá esto es una referencia fame se llama y es lo que ellos llaman anillos super ergonómicos entonces tienen comodidad total tienen unos unos diseños eh de anillos especiales entonces es una de tantas digamos desarrollos que van a encontrar dentro de una marca como jaguar no les estamos diciendo compre jaguar compre jaguar solo existe jaguar no pero nosotros amamos esa marca no porque nos patrocinen sino porque realmente nos otorga una gama muy grande muy muy grande de posibilidades que lo que nos guste a nosotros o con lo que nos sintamos cómodos sabemos que lo vamos a encontrar en jaguar o en tondeo no entonces esta es una más dentro del curso se hablan de los tornillos se habla de los anillos movibles o giratorios que es diferente el concepto una cosa es que el anillo gire sobre su eje y otra cosa es que el el accesorio interno aquí el anillo gire para darnos mayor suavidad en el trabajo del día a día entonces son muchos desarrollos muchas tecnologías Víctor la tijera que tiene la black line tiene esa esa tecnología que en el anillo móvil es giratorio acá y de ergonomía total recuerde que la parte interna en el anillo mío lo que gira es la parte del de plástico el accesorio de plástico es el que el que rota permitiendo que sea más fácil el desplazamiento el aro el aro plástico es el que rota no el anillo como en otras tijeras y en jaguar hay las dos opciones es un tema los que los que han estado en estas dos clases los que las van a ver después notan que es mucha información todo tiene un porqué todo tiene una razón una razón técnica una razón de pensar en nuestra salud en nuestra comodidad las tijeras es un universo hermoso del que podemos aprender mucho ahí tenemos ese taller de experto en tijeras con creo que seis o ocho técnicas de corte a tijera aparte dos un corte masculino un corte femenino muy bien elaborado por Víctor toda esta información muy ampliada les garantizo que no no se van a no se van a arrepentir de tenerlo el que se lo gane pues se lleva un tesoro realmente por aquí está preguntando alguien que para descargar el pdf que es que para descargar un pdf Isabel estás escuchando ahorita miramos ahí en el sistema cómo te hacemos llegar háblanos por háblanos por whatsapp háblanos por por instagram por donde quieras y te hacemos llegar ese formato está haciendo una pregunta del taller de experto en máquinas debe ser alguna estudiante activa seguramente entonces Víctor es importante tomar en cuenta dale dale es importante tomar en cuenta que siempre lo que nosotros tratamos de hacer en virtual es que queremos darles a ustedes el por qué el cómo el cuándo el dónde lo interesante del experto en máquinas es cuando ustedes pasan a observar la técnica cuando la estamos explicando cuando la estamos ejecutando pues las dudas se solventan no es sólo que lo estemos hablando también lo estamos implementando para mostrarles a ustedes de que todo es completamente tangible al igual que en los cortes en los dos procesos que hacemos al final de este aspecto en tijeras entonces invitarlos pues a que a que si quieren adquirirlo o si quieren tener mucha más información pues que estén pendientes de todos estos lives que vamos a seguir haciendo donde vamos a seguir compartiendo información del Barber Master así que estén muy muy atentos Víctor ahí preguntaron sobre el tema de zurdos lo hablamos en la clase anterior busca la clase a ver quién fue el que preguntó lo preguntó es que tiene un nombre un poco extraño aquí en YouTube Sandra Fick entonces ingresa a nuestros videos en YouTube y vas a encontrar hablemos de tijera parte 1 ahí hablamos un rato sobre zurdos depende del país en el que estés si está Jaguar vas a encontrar seguramente tijeras específicamente para zurdos pero lo hablamos un poco más ampliamente en el video anterior voy a poner por acá voy a poner por acá el tema de ahí abajo ya se ve la página la página web entonces en la página web tienen la información de todos los cursos y aparte ahí tienen un botón de WhatsApp para Isabel que está preguntando el WhatsApp ahí le das al botón de WhatsApp y hablamos por ahí Víctor vamos a terminar con algo bien interesante es un video que seguramente voy a hacer esta semana voy a ver si aprovecho esta mini vacaciones para hacerlo que es sobre el ajuste ideal de la tijera ya está hecho en experto en máquinas pero voy a hacer una versión un poco más light un poco más relajada para para enseñárselo a la gente en internet de forma un poco más masiva entonces es el ajuste ideal de una tijera es algo que la mayoría de personas desconocen con esto terminamos ya nos demoramos unos 5 minutitos más entonces les voy a mostrar el ajuste ideal de una tijera entonces voy a buscar por acá seguramente mientras tanto muchos mientras que usted busca y mientras usted busca tijera muchos tienen tijeras que tienen un tornillo y ya sea un tornillo de estrella o un tornillo de pala o un sobrepuesto con el cual uno puede girar y generarle más ajuste es importante que no hagan esto las tijeras vienen diseñadas para tener un ajuste preciso y no es de que queden absurdamente duras o que queden absurdamente blanditas lo que les va a mostrar Christian ahorita es lo que les va a ustedes a facilitar la vida para la hora de que vayan a cortar porque las tijeras vienen diseñadas exactamente para eso para tener un ajuste preciso que es el que les va va en este momento a mostrar Christian entonces lo primero es que Jaguar tiene distintos tipos de tornillos igual es que ahí no enfoca porque eso me enfocas a mí pero bueno hay distintos formatos de tornillos este que ven aquí en la foto es un tornillo Smart Spin que lo van a ver dentro del curso y hay otros formatos de tornillos normales incluso en las prestailes un tornillo de toda la vida un tornillo pues de atornillador es que creo que no se enfoca bien ahí pero entonces el tornillo normalmente se ajusta con una llave como esta que cada marca pues les va a entregar su llave específica según el tipo de tijera que estén manejando son llaves para ajustar las tijeras bien entonces que ocurre acá voy a mostrar otra vez a ver si se ve un poquito mejor aquí hay un tipo de tornillo es que no enfoca porque me enfoca la cara sí pasa eso entonces que ocurre acá esta tijera está ajustada está desajustada perdón entonces si ustedes notan miren para uno saber si la tijera está bien ajustada la toman de esta manera y sueltan el anillo móvil y miren la tijera cierra rapidísimo golpea hasta el final esto es una tijera rápida mal ajustada rápida ¿sí? ¿qué quiere decir esto? ¿qué quiere decir esto? que ahí me están enseñando que pongan la mano detrás para que enfoque para que entonces ¿qué quiere decir esto? que esta tijera va a tener un problema va a tener un problema de que en poco tiempo se va a quedar sin filo porque al ser a estar la tijera rápida al estar la tijera rápida va a ocurrir que la fricción de las hojas y el filo va a ser irregular es decir va a estar como como en un tema aquí de que no hay esa precisión necesaria y ella va a estar golpeando golpeando de una forma irregular y se le va a dañar el filo más rápido entonces hay gente que cree que para usar técnica de tijera sobre peine que entre más rápida es mejor entre más rápida es mejor pero no es lo mejor es tenerla en el punto ideal entonces vuelvo y repito esta tijera aquí está rápida está desajustada porque está muy rápida voy a ver si encuentro aquí alguna tijera que esté pegadita que esté lenta no está está rápida también miren aquí tengo otra también la desajusté y quedó rápida a ver a ver yo creo que las dejé todas bien bien calibradas esta también esta está esta está en un buen punto ya les voy a mostrar entonces cuando una tijera está muy pegada entonces digamos que yo haga esto la suelte que la suelte y ella se quede por acá así si se me queda por acá la tijera está muy ajustada más ajustada de lo normal tener eso muy presente cuál es el punto ideal cuál es el punto ideal yo tomo la tijera aquí como ya les he mostrado la suelto y miren eso es una tijera perfectamente ajustada que quede la punta móvil más o menos si fuera un reloj a la una dos en punto piensen los que tienen reloj estos relojes especiales especiales no los relojes de manijas no digitales que quede la punta fija a la una o dos en punto máximo si queda más acá está muy apretada muy ajustada está muy dura la tijera que quede ahí miren yo vuelvo y lo hago y es una tijera que está perfectamente ajustada que quede ahí máximo por acá hasta ahí está perfectamente ajustada entonces ese es el punto ideal de ajuste de una tijera ¿cómo lo hacemos? pues venimos acá venimos acá vamos a ver si funciona la técnica del amigo perfecta esto es un anillo smart spin entonces ¿qué ocurre? venimos acá y debemos ir apretando o soltando con la llave hasta que hagamos la prueba y ella quede en su punto ideal miren siempre que la muevo está completamente ajustada y ahí va a tener el grado de digamos de dureza perfecta de velocidad todo lo necesario para mi salud para que el filo dure mucho más obviamente hay algo importante Víctor el aceite ¿sí? tener un buen aceite pues aquí publicidad payaguar por todos lados vean ahí está ¿no? entonces el aceite el aceite se lo ponemos por dentro de las hojas por dentro de las hojas y encima del tornillo y el aceite no solo es para lubricar el aceite también es para limpiar para que saque los pelitos que hayan internos y no empiece a desajustar el tornillo de la tijera entonces este video lo vamos a hacer lo vamos a entregar de forma masiva seguramente en las próximas semanas está incluido dentro del barber dentro del experto en tijera obviamente dentro del barber master va a estar ese es el punto ideal de ajuste de una tijera si la tienen más suelta les va a dañar el filo y si la tienen más pegada de lo normal les va a enfermar la mano en el largo plazo mucho cuidado con eso es un detalle pequeño que casi todo el mundo desconoce y se los quisimos mostrar ahí les dejamos vamos a regalar el curso pues Víctor vamos a decir cómo lo van a ganar ¿le parece? hágale Cristian porque casi no les escucho mi internet sigue muy malo si puede regarle dos porque ya como que me van a echar del salón virtual ya como llegamos a la deuda no escucha ya no ya no oye el tipo porque sabe que le toca pagar no escucho entonces vamos a hacer lo siguiente ojo pues ojo todos lo mismo de la otra vez yo creo que no no tengo buen internet no tengo buen internet vale voy a hacer voy a hacer la propuesta lo mismo de la otra vez todos los que han estado el día de hoy y hasta el día de mañana que vean este video van a hacer pantallazo o screenshot en Instagram en YouTube en Facebook donde estén y nos van a etiquetar ¿sí? nos van a etiquetar en ese en ese screenshot y lo van a subir a Instagram ¿a quién van a etiquetar? arroba Víctor Alvarado Mesa y arroba el salón virtual hacen el screenshot el pantallazo de esta clase lo suben a su Instagram y etiquetan arroba Víctor Alvarado Mesa y arroba el salón virtual y con eso vamos a seleccionar un ganador totalmente gratis de el taller de experto en tijeras eso es lo único que tienen que hacer espero que la clase les haya gustado espero que hayan aprendido más que todo como les digo hay muchísima más información hoy hablamos bastante de 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 tijeras pero hay muchísimo más nada espero que estén descansando Víctor pues que disfruten las vacaciones porque se fue de vacaciones ni escucha esperamos seguir en contacto el domingo vamos a tener un super live también con dos profesionales bien interesantes la historia la suben a su Instagram a su Instagram la suben a su Instagram y etiquetan arroba Víctor Alvarado Mesa y arroba el salón virtual y todos los que hagan eso pues vamos vamos a hacer un sorteo de aquí seguramente el domingo lo hacemos y se ganan un taller experto en tijera completamente gratis el que cumpla con esas condiciones bueno Víctor hasta ya se abandonó porque le toca pagar ese taller entonces nada un abrazo a todos muchísimas gracias por estar aquí esta hora larga espero que hayan aprendido información creo yo valiosa información que a veces no sabemos un placer tenerlos acá atentos a Barber Master en las próximas semanas seguramente del 10 de abril hacia arriba nos vamos a ir con toda con Barber Master para que estén muy atentas no hacen voy a aclarar hacen un screenshot del video una foto un screenshot lo que quieran donde lo estén viendo Youtube, Facebook, Instagram pero van a subir la historia a Instagram a su Instagram y etiquetan arroba el salón virtual arroba Víctor Alvarado Mesa y vamos 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 a a sortear eso entre las personas que lo hagan a la historia hagamos todo a la historia por favor los que están preguntando bueno me despido un abrazo a todos encantado de estar con ustedes compartan este en vivo es información muy valiosa para sus colegas también eso lo estamos compartiendo nosotros para que ustedes también lo compartan un abrazo gigante y Víctor ya se escapó para ver si se salva de pagar el curso pero no se va a salvar que estén muy bien chao un placer estar con ustedes el día de hoy y nada ahí estamos compartiendo más información y aprendiendo todos juntos chao, chao que estén bien ahí volvió chao Víctor ni escucha el tipo vea chao Víctor